¡Pablo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vas a cantar rock? Sí. ¿Y de dónde te viene esta pasión por el rock? A mi padre le gusta un poco el rock, pero el rock suave. ¿Y a ti te gusta más...? Más fuerte. Canta un tema de Guns N' Roses. Ah. Maravilloso, mi rockerito gallego. Tengo muchísimas ganas de ir a cantar ya. Tengo muchísimas ganas. Pablo Castañeda. Mira mi paulete, venga, muévete Pablo. A mi el rock me gusta porque es un estilo de música muy fuerte y porque me da un estilo de vida diferente. Más chulo, más fuerte. El rock tiene un baile, pero muy rockero. Moviendo el pelo y todo. Así, los pelos largos no me los voy a dejar. Muy bien, Pablo. Muy bien. Buenas tardes. Mis padres no me dicen nada. Solo mi madre dice alguna cosa porque no le gusta cuando cantan. Así como cantan algunas. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. ¿Qué tal? No es decir que canten bien. Solo me gusta porque es molón. Igual como en ACDC, que el cantante canta fatal, pero me encanta. He probado otros estilos, pero me gusta más el rock. Empecé probando canciones de pequeño, el chuchu guá. También probé el pop, el reggaeton, tampoco me gusta. Y por eso pasé a la fase rock, que es perfecto. Un estilo de música muy fuerte. Pablo, eres un rockero, ¿no? Mis amigos tienen mucha ilusión por verme en la tele, que siempre en el cole me están preguntando. ¿Pasaste? ¿Pasaste? Buen viaje de vuelta. Gracias. Chao, guapo. Si llegara a las audiciones, mis amigos no se carían. Creo que se pondrían muy felices.